Número 3 Porque el número 3 es tu número de cabecera. Apago la vela que ilumina el dormitorio. Cierro los ojos. Y me pongo la mano en el pecho. No quiero dormir. Voy a soñar. Deseo sumergirme dentro de ti. Las cenizas no son el eje de nuestra voluntad. Imagino el trecho que separa la vida del sueño. Una fuente inmortal que sugiere pausa. Así que llego a un acuerdo y salgo de mí. Comienzo a caminar. Pienso que la vida tiene fin. Pero antes he de quererte como te quiero. Y después que se termine todo. Hasta las olas del mar. Hasta el firmamento. Hasta el firmamento. La cifra impar de la palabra. Espíritu. 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 por una cuestión tan sencilla y emocionante que es cierto como podría suponer que también compartiríamos el mismo número.